Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días televisión. Arrancamos un nuevo espacio de rotativo 5D en esta tarde de martes 12 de julio, 17 con 36 minutos, 17 grados también. También la temperatura va en descenso, como ya decíamos el día de ayer, esta semana bastante fresca, así es que abrigarse como este cambio climático en el Paraguay es tan bipolar la semana que viene. No sabemos cómo va a estar el clima, capaz un calor, pero por lo pronto en esta semana lluvias, descenso de temperatura, así que a tener cuidado con ese choque térmico por sobre todas las cosas. Como usted ya sabe, agradeciendo la preferencia que nos da en cada espacio, tenemos como siempre el contenido de primer nivel con entrevistados de primera clase también para todos ustedes del otro lado. Repasando los principales acontecimientos económicos del país, de la región y por qué no del mundo, porque hoy más que nunca estamos interconectados. ¿Qué empezaría hace un par de años que lo que está pasando en el otro continente hoy impactaría de forma directa en la economía local? Y es por ende que es tan importante repasar y estar al tanto de cómo van, digamos, avanzando los conflictos y el escenario internacional. Hoy tenemos con nosotros un entrevistado a primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo. En esta tarde nos acompaña Jorge Garicoche, economista, para conversar un poco de cómo hoy está la economía paraguaya, cómo está la salud para lo que nos queda de este 2022. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Un gusto compartir contigo, con toda la teleudiencia de 5 de Día. Un gusto volver a encontrarnos, estar de cerca y compartir acá desde el estudio mismo. Más rápido de lo que uno pensaba, porque pensamos que cada 3, 4 años quizás nos volveríamos a encontrar, pero por suerte esta etapa de post-pandemia, entre comillas, porque todavía la crisis sanitaria está, el virus sigue rondando, pero ya mucho más contenido. Así mismo, y tiene que ver también con todos los impactos que vienen sucediendo en la economía global. Uno parecería ser que estimaba que esto ya se acababa, sin embargo, ahí en China vemos que volvió a atacar con todo, se cerró Shanghái, afectó otra vez la logística mundial. Entonces tenemos que estar preparados por las dudas y seguir cuidándonos. ¿Y quién diría, como mencioné hace un momento, que lo que está pasando en el otro lado del mundo impacta directamente en el país? Sin duda, ya somos un país conectado al mundo, entonces las cosas que suceden, así como vos decís, del otro lado, bien lejos, terminan impactándonos. Lo que está pasando en Rusia y Ucrania nos golpea fuertemente, golpea a la situación de una moneda como el dólar, que también puede terminar impactando en nuestro bolsillo para bien o para mal. Pero es increíble que dentro de toda esta historia, desde que se lanzó la moneda del euro, hoy estamos viendo una situación histórica donde el dólar le va ganando terreno. Impresionante. Y ese margen, esa barrera de los 7 mil, difícilmente vuelve a bajar. Ahora vemos que está 6 mil 850, 90, pero de ese promedio, ¿y qué no baja más? Y bueno, mira, es muy interesante lo que planteas, porque uno comienza a ver lo siguiente. Las reservas internacionales del Paraguay comenzaron a bajar, fruto también de que en el primer semestre salió más plata de lo que entró. O sea, para hacerlo corto, tuvimos un poco más de importación de lo que exportamos. Y también las intervenciones que vino haciendo el Banco Central en el mercado para tratar de estabilizar. Hemos tenido un primer semestre con un dólar relativamente estable, comparado a la situación de nuestros vecinos y de otros países. Sin embargo, parecería ser de que ahora va a ser un poco más libre y eso va a tender a subir seguramente. Acá, inciso, tiene mucho que ver la recomendación del FMI entonces con volver a la ley de responsabilidad fiscal, acercarnos nuevamente a esa regla. Sí, fíjate, justamente con relación a lo que estamos conversando, que es importante mantener la prudencia, porque si nuestra reserva ya se viene... Abajo. Achicando, ¿verdad? Sí. Todavía no en términos muy significativos, pero es una señal de lo que está pasando. Salir a gastar más de lo que tenemos, profundizar nuestro déficit, puede que no nos golpee tanto hoy, pero sí nos va a golpear en el mediano plazo. Eso es importante decir, porque muchas veces uno dice que ante una situación de crisis quiere dinamizar la economía. Y dice, bueno, tiremos la casa por la ventana porque mañana nos vamos a recuperar. Hace tres años que estamos diciendo de eso y no nos recuperamos. Exacto. Entonces, ahí es donde hay que tener prudencia y diagnosticando rápidamente la situación que yo creo que todos ya conocemos muy bien lo que está pasando. Nos encontramos quizás en lo que los economistas denominamos el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque en la economía, generalmente, las cosas se ajustan. Sí. Cuando la economía va para abajo y hay desempleo, ¿qué es lo que tiende a haber? Tiende a haber deflación. ¿Por qué? Porque el productor quiere vender y el trabajador no quiere perder su empleo. Entonces, el trabajador le dice al productor, yo estoy dispuesto a trabajar por menos, baja su salario. Y el productor le dice, yo quiero vender mis cosas, no quiero dejar de vender. Entonces, baja su producto y el mercado tiende a hacer una deflación. Eso no está pasando ni acá ni en ningún lugar del mundo. Entonces, hay una falla en el sistema que ante un proceso donde la economía cae, donde hay desempleo, hay inflación. Exacto. Entonces, no hay muchas recetas conocidas como para solucionar eso. ¿Por qué? Porque el problema viene por un lado de producción. No el productor, la producción. Exacto. Donde los sistemas logísticos no se están conectando adecuadamente, donde hoy uno no tiene el insumo cuando quiere, sino cuando puede. Exacto. Eso genera muchos problemas en el sistema productivo que termina incidiendo en el costo de producción y eso se ve trasladado en la inflación. Un dato interesante que yo creo que no es menor, por supuesto, esto hay que mirarlo sectorialmente y ver la situación. No puede ser todo tan englobado, tan macro. Claro, pero cuando uno lo mira en términos macro, la inflación para el lado de la producción es 20%. Para el lado del consumidor es 11%. O sea, también hay costos que están absorbiendo las unidades productivas. Insisto, por supuesto que esto seguramente no es en todos los sectores y algunos están sacando seguramente un poco más de ganancia de la situación que otros sectores. Pero muchos sectores la están pasando mal, están siendo muy afectados por esta situación. ¿Y por qué toco todo esto? Porque en estos días vimos las medidas económicas que salieron. Particularmente creo que son medidas interesantes, por supuesto. Pero son medidas paliativas. Exacto. Yo creo que es momento de que si nos vamos a arriesgar con algo, deberíamos apostar también a estas cuestiones que estuvimos diagnosticando. ¿En qué sentido? En que si hoy vemos muchos problemas por el lado de la oferta, deberíamos ver cómo podemos ayudar a eso. Definitivamente la situación en la cual se enmarca el Banco Central en su batalla por controlar la inflación, que es su misión, yo creo que es correcta. Alzar la tasa de interés termina golpeando de vuelta a esta oferta que estamos hablando, a este sector de producción. Pero bueno, tiene que salir a apagar el incendio. Y es lo que haría cualquier directorio del Banco Central, es la herramienta que tiene, es la herramienta con la cual va a salir a golpear para intentar combatir a la inflación. Me dicen a mí, pero bueno, no tiene efecto de eso, todavía no redujo la inflación. Pero si hacemos un contrafactual, como le llamamos los economistas, una situación donde qué hubiese pasado si el Banco Central no actuaba, probablemente la situación iba a ser peor. Así que en ese sentido es muy interesante lo que está haciendo el Banco Central, pero no debe ser la única medida. Por el otro lado, dado que la oferta está golpeada, tenemos que salir a ver esos sectores claves a los cuales tengamos que poder ayudar. Y ahí me gustaría poner un poco sobre la mesa algunas situaciones que venimos pensando con un grupo, con algunos empresarios, que es, dada esa economía que viene decreciendo, la falta de empleo y la alta inflación, deberíamos de pensar en cómo ayudar a ciertos sectores estratégicos. Por ejemplo, los agroalimentos. Exacto. La industria alimenticia en Paraguay ha crecido mucho en los últimos tiempos. La inflación en alimentos ha sido muy alta, pero tenemos una industria de alimentos muy emergente, muy pujante, que puede ayudar con una mayor producción a reducir también costos. Sí. Pero, por supuesto, ahí el productor va a salir y te va a decir, pero necesito financiamiento. Exacto. Y a su vez, estas empresas, por lo general, son empresas medianas, relativamente grandes, que conocen de su mercado. Entonces, yo plantearía ahí lo siguiente. Si yo fuese de gobierno, voy a buscar la forma de ayudarte, de bajarte algunos puntos de esa tasa de financiamiento, pero dado que vos sos muy bueno en el ruro, dado que vos sos muy bueno en el mercado, dame más empleo. Exacto. Entonces, busquemos alguna forma de combinar, te bajo la tasa en la medida que me das empleo. Dame 50 empleos, yo te bajo un punto. Me das 100 empleos nuevos, yo te bajo dos puntos básicos. No sé, busquemos alguna forma. Un efecto derrame a la fuerza. Claro, claro, porque ahí estamos combatiendo varias cuestiones. Estamos combatiendo el hecho de que la producción está estancada. Entonces, empujamos la producción local, producción nacional, empujamos la creación de nuevos empleos, empleos formales, empleos que no son temporales, empleos que son permanentes, con seguridad social, y le incentivamos con financiamiento a cambio de ese combate. Y también eso podría afectar, por eso decía, ciertos sectores estratégicos, probablemente esto no podamos hacer para todos, por varios motivos. Uno, porque sería un contrasentido de que bajemos completamente la tasa de interés cuando el Banco Central está luchando en el otro lado. Bueno, busquemos un sector estratégico o algunos sectores estratégicos que rápidamente puedan permear en captar empleo, en generar producción e impactar también en reducir algunos márgenes, por lo menos algunos puntos de la inflación. Porque mucha de la inflación que nos afecta también viene afuera, porque es el combustible. Pero en aquello con lo cual podamos combatir, arriesguemos no. Y en cuanto a esos sectores sería interesantísimo, Jorge, ampliar y diversificar el tema que tanto se debate desde hace muchos años, no centrarnos siempre, no está mal, pero ser soja dependiente, maíz dependiente, trigo dependiente, ampliarnos a otros sectores del campo también. Así mismo, fíjate que en los últimos tiempos los factores climáticos nos han jugado una muy mala pasada. Y aún así, la economía paraguaya no cayó a los niveles que cayó en el 2010. Y eso porque la economía paraguaya se vino diversificando, quizás no en el ritmo que quiera, pero se vino diversificando. Hoy hay un mayor valor agregado por parte del sector industrial, que creo que es donde tenemos que apuntar, donde tenemos que echar ojo y donde tenemos que buscar estos mecanismos que puedan empujar hacia una economía mucho más resiliente ante estos factores climáticos. Porque antes aparecían cada 10 años y ahora aparecen cada 2 o 3 años, o en un mismo año tenemos una situación donde tenemos inundaciones y tenemos sequía. Claro, es así. Y en 2021 tuvimos la peor crisis agroclimática y acá estamos. El sector sigue trabajando. Más allá de que quizás el sector de los procesadores de molienda o las ginosas, dicen ellos de que ya en este mes van a quedar totalmente paralizados, sin stock, pero paulativamente van a volver a recuperar, gracias a la safriña, gracias al trigo quizás. Totalmente. O sea, acá también un destaque al sector primario paraguayo que con mucha valentía afronta todas estas cuestiones. Y otra cuestión que me viene a la mente cuando hablamos de estas cosas es que una de las cuestiones que tenemos que resolver en Paraguay es la dualidad que tenemos en cada sector, en el primario, en el industrial, en el de servicio, es que uno encuentra sectores que tienen esa capacidad de adaptarse a situaciones tan difíciles como esto. Que incorpora tecnología, que tiene tractores de última generación, que hace el manejo de su cultivo con imágenes satelitales, que en su celular, en su tablet, está controlando cuánto fertilizante tirar en cada espacio de su parcela con agricultura de precisión. Y sin embargo, al lado no más, existen fincas que todavía trabajan con asada. Exacto. Entonces, tenemos que generar ese derrame de conocimiento intersectorial también. Lo mismo pasa en la industria. Industrias que son altamente eficientes. Hace poco veía que una colchonería tenía un sello internacional de economía circular. Y me venía a la mente cuando visité una fábrica de colchones que, por supuesto, no voy a decir la marca, pero trabajaba en condiciones muy precarias. Empleados que estaban sin equipo de seguridad, una línea de producción que, por graficarte la situación, había un tacho de pintura al lado del producto terminado. Entonces, son esas cuestiones que tenemos que empezar también a derramar ese conocimiento, de modo a que eso vaya permeando intersectorialmente. Y que se entienda bien que no está mal que existan grandes industriales, pequeños industriales, grandes productores, sino que esa brecha en el medio de ambos es demasiado grande. De hecho, a veces nos suena muy popular estas cuestiones de recomendaciones que yo hago, pero tenemos que empezar también a mirarle con muy buenos ojos a los medianos y a los grandes. Porque los medianos y los grandes, y cuando digo mirarle con buenos ojos, hablo de financiamiento también blando para ellos. Pero, ¿por qué le vamos a dar financiamiento blando a ellos si ellos son grandes? O sea, eso no significa que nos olvidemos de las MIPIM y demás. No, para nada. Pero, estas son empresas que, como dijimos, han aprendido de algún modo, que conocen del sector, que tienen muchísimo por compartir y que tienen posibilidades de contratar más empleos de calidad. Que han ganado espacio local, que han ganado espacio internacional. Entonces, yo le preguntaría, de vuelta a lo que decíamos hace rato, mira, veo que tenés 200 empleados, ¿qué puedo hacer por vos para que tengas 250? ¿Cómo me podés ayudar vos con esos empleos de calidad? Entonces, probablemente la respuesta rápida y sencilla de parte del productor ahí, no hace falta hacer un diagnóstico profundo, te va a decir, necesito algún tipo de crédito que me ayude a aumentar mi línea productiva. ¿Por qué? Porque hoy el Banco Nacional de Fomento es el que tiene créditos. También hay algunos que otros bancos privados, pero uno de los que más barato tiene es el Banco Nacional de Fomento, 12%. El 12% no es muy factible a todos los sectores. Entonces, busquemos cómo hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, una inflación que está en crecimiento, pero creo que podríamos buscar ahí algunos elementos como lo que hablábamos hace rato. Categóricamente. A modo de no quedarnos sin tiempo, Jorge, tengo muchos temas todavía sobre los cuales quiero puntualizar y aprovechar al máximo. ¿El poder adquisitivo, salario mínimo, reciente ajuste? Esto, poco o nada, ayuda al bolsillo del ciudadano entendiendo que hoy el costo de día ronda los 3, 4 millones de guaraníes para una familia mínima, compacta. Papá, mamá, un hijo, dos hijos. 3, 4 millones no alcanzan al mes. Y te tiro un dato más, David, que nos tiene que hacer reflexionar profundamente sobre la economía paraguaya. Es que cuando vos mirás el promedio, siempre digo que el promedio tampoco es que sea el mejor estadístico, pero te da alguna noción de qué es lo que está pasando. El promedio de lo que hoy se paga en el sector privado está por debajo del salario mínimo. El salario mínimo pasó a ser más alto de lo que se paga. ¿Qué te está diciendo ese promedio? Por supuesto, estás tremendamente distorsionado por un sector que paga bien, probablemente está pagando 3 millones y medio, está pagando 4, pero tenés otro sector informal que compite en el mercado de manera desleal, sin cumplir con las obligaciones tributarias, sin cumplir con las obligaciones laborales, pero que finalmente en el mercado se encuentra ese producto con el otro producto. Entonces, eso genera un círculo vicioso que no permite crecer a la economía paraguaya. Entonces, tenemos que, por supuesto que no todos, hay que partir también de un principio, no toda persona que trabaja de manera informal lo hace porque quiere. Por supuesto. Pero ahí, de vuelta, tenemos que buscar cómo fomentar fuertemente a aquellos que sí están trabajando de manera formal. Protegerle también a ellos, cuidarle también a ellos. El contrabando no es algo menor, es una cuestión muy complicada. La gente me dice, pero mira, justamente, entorno inflacionario, salario mínimo que apenas alcanza o que no alcanza, yo voy a comprar un producto de contrabando, porque es más barato. Y la cuestión es que no necesariamente es más barato. Y te voy a decir por qué. Porque el que trabaja formal cubre IPS, cubre IVA, cubre IDU, cubre IRE, cubre su ganancia, cubre, si es un producto alimenticio, cubre las tasas de INAN, de Senade, el otro ninguno de eso. Solo su ganancia. Entonces, claro que va a ser más barato, pero no porque sea más competitivo, porque no está cumpliendo de ninguna de las formas. Y una cuestión más, que una vez me contaba un personal de DINAPI y me decía, vos sabes que uno de los casos más significativos que tuvimos fue, hablando un poco de cuestiones que no cumplen con la norma, me dicen que literalmente muchas veces llevamos veneno a nuestra mesa. ¿Por qué? Porque una persona quiso comprarle a sus chicos un plato con un famoso dibujo animado, con la caricatura, pero compró uno barato, que no era original, que no venía con la marca del respaldo de eso que sale en televisión. Entonces, ¿qué pasó? La pintura con la que se hizo ese plato no era una pintura acorde a los estándares industriales y literalmente era veneno. Entonces, cada vez que el chico metía ahí con el plato... Se estaban venenando. Se estaban venenando. Y eso fue bastante complicado, me contaron esa situación. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que no solamente es una cuestión de decir, ah, esto me cuesta más barato y esto es más caro. Ahora, hay unas cuestiones de calidad y de forma que se están cumpliendo. Y, por supuesto, ni hablar en todos los impactos que eso tiene después en la recaudación de impuestos que tenemos que exigir que vaya a educación, a las rutas, a los puentes, al sistema de transporte público, a un montón de cosas. Totalmente. Y todo esto sin mencionar siquiera el año político que ya estamos básicamente dentro, más allá de que recién sea 2023, ya estamos básicamente en lo que sería el lobby del año político. Jorge, nos quedan menos de seis meses para terminar el año. Proyección de PIB, algunos organismos internacionales relativamente neutros en cuanto al crecimiento, 0,2%, otros pesimistas, de crecimiento del 1,5%. ¿Cómo ves el escenario? Bueno, nuestras estimaciones hablan de un escenario neutro, también un poco acorde al Banco Central. Hay que decir que esto finalmente es la matemática en base a los datos que tenemos hoy y que muchas cosas pueden todavía cambiar. Esperemos realmente que eso cambie para bien, que vaya para arriba. Está muy difícil el panorama, pero acá quiero decir una cuestión. Aunque esté muy difícil el panorama del 2022, no podemos quedarnos en el 2022. También tenemos que mirar lo que va a ser ya el 2023, empezar a prepararnos. Las condiciones climáticas parece que van a ser mejores, apuntan a eso. Entonces tenemos que empezar a ver qué nos va a hacer falta para una situación donde el mundo va a necesitar de alimentos y Paraguay puede salir justamente a proveer de eso, no solo con granos. Pensemos de esa manera, también podemos fabricar galletitas, también fabricamos jugos, también fabricamos un montón de cosas donde Paraguay puede insertarse con mucha más fuerza. Preparemos no para eso, ¿qué hace falta? Tenemos que asegurar la provisión de fertilizantes. Entonces salgamos a buscar, salgamos a negociar, encarguémosle a todas las embajadas que busquen cuestiones como esa y que garanticen hasta hoy. Seguimos importando, estaba mirando los datos, todavía nos siguen llegando provisiones de Rusia, no sé hasta cuándo, pero hoy tenemos, entonces eso como que... Hay que aprovechar al máximo. Hay que aprovechar al máximo. Entonces, no solamente miremos lo que va a ser este año, miremos lo que va a ser el 2023, miramos lo que va a ser el 2024. La situación global parece entrar en un estadio de recesión. Entonces, nosotros tenemos que empezar a recuperarnos para ayudar a un mundo necesitado. Y dentro de todo, mirando lo que está pasando alrededor, ese escenario neutro no es tan malo dentro de todo. Sí, así es, pero fíjate que alrededor hoy están creciendo. Entonces, ahí sí es preocupante, ¿verdad? Alrededor están creciendo y nosotros nos está costando muchísimo. Así que tiremos el empujón, de vuelta, las medidas que ha lanzado el gobierno me parecen bien, me parecen que son paliativas e interesantes, pero creo y hago ese llamado un poco a reflexionar sobre qué podemos hacer. No digo que tengamos la receta, ni lo que haya dicho haya sido la receta mágica, pero creo que tenemos que comenzar a pensar cómo podemos ayudarle también al sector de la producción paraguaya, al sector de la industria paraguaya, al sector de servicios paraguayos, que genere empleos de calidad y que eso nos permita insertarnos también en nuestra economía mismo, acá mismo, proveyendo a nuestra gente y también insertarnos con mucha más fuerza en la región y por qué no en el mundo. Categóricamente. Jorge, por cuestiones de tiempo, estamos llegando en el momento justo para terminar este espacio. Queremos agradecerte y comprometerte quizás por una próxima ocasión, es que este tema es tan extenso, hay tantos nichos que podemos seguir tocando, tantos tópicos importantísimos y esto se tiene que dar a conocer, poner en la agenda, debatirlo cada vez más, así que la ciudadanía misma, digo, informe parte de los cambios que necesitamos. Totalmente, David, con mucho gusto. Yo estoy a las órdenes para conversar sobre esto y seguramente vamos a estar compartiendo de vuelta en cualquier momento. Totalmente. Jorge, muchas gracias por estar y bueno, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Así mismo, un gusto. Excelente. Bien, con esto hacemos una rapidita pausa y a la vuelta despedimos este espacio de Rotativo 5D.